¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos en esta casa donde adjerece el programa polideportivo. Ya saben que echamos la mirada al fin de semana y en cuanto a Liga se refiere, pues conocemos lo que los diferentes equipos de nuestra ciudad han realizado. Es cierto que hay deportes que han terminado, como por ejemplo el water polo o el rugby, pero también hay otros deportes que en Liga se mantienen, que hay todavía mucha tela que cortar y también tenemos la oportunidad de conocer otros deportes que aunque no tengan nada que ver con la Liga, pero son protagonistas y con presencia de jerezanos. Lo que siempre hacemos al comenzar el programa es presentarles a nuestros invitados, en este caso dos. Por un lado, y empiezo por mi lado más cercano, tenemos a Yanira Sánchez, que es subcampeona de Andalucía absoluta de 200 metros en este mismo año. Y a su lado se encuentra Pablo González, campeón de Andalucía sub-23, también en los 200 metros. Yanira, Pablo, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, y sobre todo imagino que contentos, ¿no? Sí, súper contentos. Bueno, una por ser subcampeón y otra por ser, o otro mejor dicho, por ser campeón. Bueno, antes de hablar de ese evento que se desarrolló en Antequera, que si no me equivoco fue en febrero, ¿verdad? Exactamente. Antes de hablar de todo ello, me gustaría conocer un poquito a nivel personal cada uno y que nos comentéis. Por ejemplo, Yanira, ¿tú cómo empezaste en esto del atletismo? Pues mira, yo estaba en gimnasia rítmica, estuve cuatro años, desde los nueve años, en gimnasia rítmica, y ya como que no me motivaba. Y siempre me han gustado los deportes, y mi madre y mi padre pues dijeron, apúntate al atletismo. Porque la verdad que me veían rápida, me veían que me gustaba, y desde ahí no he ido a otro deporte, me encantó. O sea, que ellos fueron los que en cierta forma te llevaron, ¿no? Que no elegiste tú, ¿no? No, no ellos. Ajá, ¿y en tu caso, Pablo, por ejemplo? En mi caso es que me encanta hacer deporte. Entonces yo fui saltando de un deporte a otro, y al final encontré lo que es el atletismo. Me encantó muchísimo lo que es el ámbito, lo que es la amistad que se crea en este deporte, y a raíz de ahí pues fui creando como un poco de adicción, ¿no? A lo que es el atletismo. Y bueno, has dicho que ibas de deporte en deporte, ¿por qué no empezaste? Empecé por fútbol, luego empecé por baloncesto, sube en natación, de natación pasé a ciclismo, y de ciclismo ya un poco a lo que es el atletismo. O sea que tardaste un poquito, entre comillas, en buscar dónde te sentías más a gusto, ¿no? Exacto. Bueno, y a partir de ahora pues lo tenéis claro, ¿no? Atletismo, y más después de los logros que estáis consiguiendo, ¿no? Ya ni quién se vaya de este deporte. En tu caso, Yanira, ¿es el deporte el primer, digamoslo así, logro conseguido, o tienes varios? De atletismo sí, quedé campeona de Andalucía también, varias veces, bronce también, sí, años atrás también. Lo que pasa es que de hace dos años hacia aquí he ido mejorando muchísimo y es cuando más he evolucionado en este deporte. Ah, he evolucionado. Y la pandemia me imagino que habrá hecho daño. La pandemia me hizo un clic, en verdad, fue lo que me hizo, sí. Ajá, o sea que a ti te ayudó. Sí, mentalmente, mentalmente me ayudó. Siempre has hablado de lo malo de la pandemia, porque no vamos a negar evidentemente que ha sido malo por razones de salud, etc., pero también tiene su parte positiva y tú lo sacaste. Sí, yo, la verdad que mentalmente, sobre todo, porque entrenar es entrenador siempre fuerte. Mi entrenador siempre me ha mandado entrenamiento fuerte para mejorar, pero mentalmente es lo que me ha cambiado. Ajá, y en tu caso, Alberto, Pablo. Es que estaba pensando en Alberto, que es vuestro entrenador, ¿no? Sí, Alberto es vuestro entrenador. Alberto es vuestro entrenador de los dos, además, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, y se me ha venido el nombre de él, pero bueno, que le mandamos un saludo desde aquí por cierto. ¿En tu caso, Pablo? En mi caso, también la pandemia hizo un clic. Yo llevo un bastante menos que Yanira. Yo empecé hace dos años, porque yo dejé el atletismo y lo retomé otra vez con la razón de hacer un poco de deporte. No sabía dónde me metía. Cuando me metieron con Alberto, que es un entrenador bastante bueno y bastante fuerte a la hora de los entrenos, poco a poco me fue creando ese gustillo a competir. Al principio quedé como iba mejorando, quedaba cuarto, quinto. Yo, date cuenta, yo empezaba desde cero. Poquito a poco iba consiguiendo un tercer puesto. Y este año es cuando ya sí me he visto bastante más fuerte y he conseguido ese primer puesto como campeón de él. Que, por cierto, estamos viendo imágenes de lo que fueron las pruebas allí en Antequera, ¿no? Sí. Es pista cubierta, ¿no? Exactamente. Y ese eres tú, ¿no, Pablo? Ahí va. Además, ganando con solvencia, ¿no? Esas fueron las semifinales. Bastante contento porque además estaba buscando la mínima para... Ah, mira, no, es la final. ¿Es la final? Exactamente. Ahí estaba buscando la mínima para el de España, que finalmente la conseguí y me dio una alegría bastante grande. Ajá. Porque eso es un logro para mí. Conseguir una mínima de España es lo primero que yo me centro cada vez que compito. O sea, que el listón alto, ¿no? Exactamente. En tu caso, Yaneira, también, imagino, ¿no? Sí. Iba sin expectativas y me salió una buena marca. O sea, que yo me fui muy contenta de allí. Ajá. No buscaba el puesto, buscaba encontrarme bien corriendo y me fui súper contenta. Ajá. Lo que sí hemos visto en vuestros politos, en vuestra ropa, que Nerja es el equipo al que pertenecéis. Exactamente. ¿Por qué pasa esto mucho en los atletas, que no están en equipos erizanos, no? A ver, nuestro caso es que Nerja nos ayuda mucho económicamente. Nos paga los hoteles, nos paga el transporte. Claro. A final de temporada también nos da si hacemos buenas marcas o si vamos a la liga. Entonces nos ayuda bastante. Claro. Estamos contentos con este equipo. Y los dos, ¿desde cuándo lleváis en el Nerja? Yo llevo desde que empecé dos años. O sea, yo tres creo que llevo. ¿Tres? Creo que llevo tres. Ajá. Perfecto. Pero si estabais entrenando en Jerez, ¿no? Sí, siempre. Porque claro, no sé si estudiáis, trabajáis, no sé lo que estáis haciendo, pero evidentemente es más cercano hacerlo aquí y que irse allí, evidentemente. Exactamente. Pero al final es muy común. Aunque tú seas de Madrid, sea de cualquier, tú buscas tu comodidad y realmente lo que más se adapte a ti. Entonces eso es lo que busca cada atleta. Decíamos que estas pruebas han tenido lugar en febrero, ¿verdad? Exacto. Y a partir de ahora, ¿qué? Porque estamos terminando abril, viene mayo, el verano, ¿qué tenéis pensado? Ahora viene lo fuerte. Ahora viene lo fuerte. Ahora viene lo fuerte. ¿Por qué dices eso? A ver. Pues ahora empiezan las jornadas de liga, empiezan los campeonatos de España al aire libre, que a los dos la verdad que se nos da mejor. Exacto. Y este fin de semana tenemos ya la primera jornada de liga. Este en el que es el próximo, el primero de mayo. ¿Dónde lo tenéis? En mi caso es Nerja, que es mi club. Esa es donde es mi club. Y su caso es... En Andújar. En Andújar. Lo tenemos cerquita ya, la segunda jornada es más lejos seguro. ¿Y objetivos para ambos en...? Bueno, tanto a nivel... Porque hay que mirar de club y personal, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es vuestro objetivo en esta primera...? Mi objetivo de club, porque la liga al fin y al cabo se basa en intentar conseguir lo que es una final. Ajá. Intentar meternos en podio, que siempre están los tres mejores equipos que para mí, bueno, y para España es. Playas de Castellón, Barcelona y Real Sociedad. Esos tres equipos son bastante fuertes. El año pasado quedamos quinto. Entonces, eso es una motivación a mí en relación al equipo, para decir, vamos a intentar quedar un tercer puesto que serían magníficos. Y para lo personal, lo que yo busco es meterme en el absoluto, que el año pasado me quedé a nada de entrar. Y si consigo entrar en el absoluto, dar lo mejor de mí. Intentar meterme en las finales o incluso luchar bastante bien para posicionarme donde me lazco. Aquí estamos viendo tu carrera, ¿no? La final, que me quedé ahí a nada, a nada. Sí, fueron nada, ¿no? Fueron décimas, ¿no? O algún segundo. Ella se hizo 21,70, creo yo, 82. Décimas, ¿no? Sí, fequita. Por poco, por poco. Sí, fequita. Está separado del oro, nada, muy poquito. Y lo que estábamos hablando del objetivo, en tu caso… Pues este fin de semana darle los máximos puntos al club. Ahora mismo lo que quiero. Y ya luego poco a poco ir mejorando marca. Realmente esta temporada lo que quiero es eso, mejorar mi marca y lo que venga, bueno será. Y qué os dice vuestro entrenador Alberto, porque claro, él no pertenece al club, ¿no? O sí también. Bueno, no pertenece al club, realmente somos varios atletas de varios clubes, pero sí es verdad que nos apoya cada uno con lo nuestro. Él, cuando vamos a competir, él simplemente es mi atleta, el club, un poco lo dejamos de lado y lo que quiero es que mi atleta llegue lo más lejos posible. Evidentemente, pero también sería un logro para él. ¿Qué tiempo lleváis entrenando con él? Cuatro años creo que llevo yo con él. Yo desde que empecé, dos años. Dos años y seis meses, creo que es exactamente. O sea que también tiene parte de culpa, entre comillas, del éxito de vosotros, ¿no? Que sacará lo mejor de vosotros, ¿no? La verdad es que sí, nos cuida bastante. Bueno, decíais que esta era la primera prueba, este fin de semana. Y de aquí a final de año, ¿algún objetivo personal? Bueno, tú lo has comentado anteriormente, ¿no? Sí. Yo en lo que he dicho, quiero mejorar mi marca sobre todo, encontrarme bien en la pizza y hombre, en absoluto he ido ya dos veces, quiero ir una tercera vez y quiero aspirar a más. Si pudiera aspirar a la final, pues ojalá, pero ya se va viendo. Bueno, ¿por qué no? Me estoy fordando mucho, la verdad. ¿Por qué no, no? Claro. Nunca hay que descartar nada, ¿no? Una persona que quiere llegar y tirar alto no puede descartar nada. Si se trabaja, se puede. Seguro que Pablo dirá que sí, ¿no? Sí, lo malo de mí que ahora yo cambio de prueba. Yo paso del 200 al 400 y eso crea bastante más presión. Porque es como una prueba que no es de velocidad, pero tampoco es de fondo. Es como algo intermedio y mentalmente y físicamente demoledor. Entonces por eso tengo una fuerza de voy a llegar y voy a dar lo máximo de mí. ¿Pero el cambio viene motivado por ti o te han obligado entre conmigo? No, 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 motivado por mí. O sea, tú lo quieres, ¿no? Exactamente. Empecé yo al principio, no sabía lo que quería hacer. Como te dije antes, yo venía para hacer un poco de deporte y al final Alberto es el que nos dice, yo creo que tú vas ahí bien encaminado para esta prueba. Tú tienes que hacerle un poco de caso porque es el que tiene toda la experiencia de muchos años. Entonces a raíz de ahí yo le hice caso, me dieron bastante buenos resultados. Por ejemplo, el año pasado quedé octavo de España, que eso quieras que no para mí. Llegar a una prueba que tengo bastante miedo de conseguir ese logro es magnífico. Entonces este año, pasándome en el año pasado, quiero decir, mira, si el año pasado quedé octavo, este año que me he forzado el triple, quiero llegar a un más lejos. Y eso quieras que no marca. Claro que sí, llegará. Y además, consiguiendo el campeonato de Andalucía, pues bueno, está claro que aparte de que ahí hay materia prima importante. Claro, ahí eso te ayuda mentalmente. Dices, he conseguido esto, me puedo conseguir aún más. Hombre, te he mostrado que eres el mejor en Andalucía ahora mismo, sub-23. Que ya hay ahí una base. A partir de ahora, pues evidentemente hay que luchar y pelear más, ¿no? Claro, son constantes y al final, si sigue día a día, se puede. O sea, si pudieres elegir en estos momentos, tenéis una varita y decís, mira, dentro de X año quiero estar aquí. Podéis elegir, ¿eh? No que me guste el no, no. Quieres elegir. ¿Dónde os gustaría llegar? Hombre, entiendo que como atleta, si me decís otra cosa me chafáis todo, ¿no? Pero entiendo que como atleta, ¿dónde están puestas vuestras miras? Hombre, las Olimpiadas yo creo que es lo que todas las Olimpiadas queremos. Sí, cada atleta es lo que busca las Olimpiadas. Es lo máximo. Bueno, es un objetivo, ¿no? Siempre hay que marcarse un objetivo y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Exactamente. ¿Qué es difícil? Pues claro, no hay nada fácil, pero, oye. Bueno, si no se intenta. Efectivamente, quien no lo intenta no va a llegar nunca. Eso es seguro. Me gustaría también, ya que sois jóvenes, que hablárais de una faceta que quizás en casa, pues a lo mejor, bueno, quien conozca el mundo del deporte sí lo va a saber, pero hay otras personas y sobre todo otros jóvenes que no practican deporte que a lo mejor no lo saben. Me gustaría que nos hablarais cómo os cuidáis y la dieta que lleváis, porque esto es muy importante, muy, muy importante de cara a los logros que estáis consiguiendo, ¿o me equivoco? Es fundamental. Es más, yo he empezado este año a cuidarme la alimentación y lo estoy notando muchísimo. ¿Ante no lo hacías? No. Vaya. No. Ya habéis visto el cambio. Y un cambio, a la hora del entrenamiento, te encuentras muchísimo mejor y al final, si te encuentras mejor, corres más. Claro. Y así. Entonces, yo lo noto mucho, mucho. Y tú, Pablo, un poco más culpable. Yo la dieta intento, yo no tengo ningún nutricionista, yo lo que intento es basarme en lo que, por ejemplo, mi madre siempre es la que cocina y hace el deporte que hago y dice, vamos a intentar cuadrártelo lo mejor posible para que no sea una comida pesada, no tenga mucha grasa, no tenga lo adecuado. Es verdad que por las noches ya es una comida un poco que a mí se me va de las manos, pero siempre busco lo que me venga mejor para el deporte. Voy probando, a lo mejor me tomo una manzana antes de entrenar, me ha revuelto el estómago, pues eso ya lo elimino. Claro. Que es verdad que debería tener un profesional que me estuviera guiando. Bueno, tu madre es una profesional de la comida y te lo está demostrando. Por ahora, por ahora me va muy bien. De hecho, sin ser profesional y tiene un hijo que es campeón de Andalucía, imagínate si fuera profesional. Pero me gustaría que hablara de esto y también el esfuerzo que hacéis, no solo en la alimentación, sino también, por ejemplo, los fines de semana, que seguramente mientras vuestros amigos, incluso familia, se está divirtiendo y vosotros hacéis un esfuerzo. Me gustaría que hablarais de esto también. Hombre, eso la verdad que a veces no vamos a mentir, que cuesta. Claro. Cuesta porque también estamos en una edad que apetece salir. Claro, lógico. Y, por ejemplo, ahora las ferias, pues los dos fines de semana de feria tenemos competición. Claro. Y, bueno, pero al final cuando te llevas todo el año entrenando, sacrificándote, dices, mira, prefiero competir que me estoy forzando cada día. Y también disfrutamos en las competiciones porque tenemos allí amigos. Entonces, al final, no perdemos tanto. Al final ganamos. Claro, claro que sí. Eso busca un poco ignorar lo que esté pasando en tu entorno y decir, me voy a centrar en la competición. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Intento apagar móvil, despejarme para no ver esas ansias de salir o qué es lo que están haciendo los demás. Y ya cuando termino la competición, digo, lo veo, entonces ya... Pues claro, vuestros amigos y amigas dirán, bueno, si hay una competición y ya está, pero ellos no entienden realmente lo que hay detrás y el esfuerzo que hay detrás. Suelda de la mitad. Algunos ayudan, otros te ayudan, pero... A otros más vale decirle, tú para qué eres mi amigo, mi amiga, ¿no? No, hombre, pero... Pero es cierto, el esfuerzo, por ejemplo, que estabais diciendo de feria, ni siquiera una copita, ¿no? Ni para brindar. Ahí va. Nada, cero. Algo habrá, pero muy poco. Sí, pero... En cantidades. Yo soy culpable, pero bueno. Hombre, si por ejemplo el sábado, el sábado es la primer sábado, se compite al día siguiente, tienes una semana, al menos una cerveza, una copa de vino a la que estamos aquí en la feria, se toma. Sí, pero una... Siempre con, exactamente, con mucha moderación y eso hay que tenerlo pendiente a la hora de entrenar y competir, que todo afecta. Por eso quiero que habléis, porque es un esfuerzo importante que hacéis, que hay personas que a lo mejor no lo ven o hay personas que no les prestan atención. Sí, pero siempre es bueno que lo comentéis, y sobre todo en entrevistas, para que se vea el esfuerzo que hay detrás. Que, ah, mira, campeón, ay, subcampeona, qué bien, no, qué bien, no. Es que está trabajando, exactamente. También es que lo ponemos como prioridad, también. Entonces, al final te pesa más el querer competir y el no salir. El salir tenemos verano. Claro. O ya habrá algún momento. Hay otra fecha más importante. Por ejemplo, ahora empiezan las competiciones y tú no puedes salir, porque eso es cargarte la próxima competición. Efectivamente. Entonces tú dices que quiero una noche, que luego me voy a levantar tarde, mal. O prefiero ir a una competición hecha con la gente en un ámbito que te encanta y luego disfruta. Prefiero eso. Es que os cargáis el trabajo de meses. No estamos hablando de, no, la última semana y lo recupero. No, no, de meses. Porque mejorar décimas, vosotros lo sabéis mejor que yo, mejorar décimas es muy difícil si encima lo complicáis. Exactamente. Si te fastidias el trabajo de esa manera. Desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, mira, vamos a seguir ahora hablando, pero permitirme que llegado a este punto del programa, también hagamos un poquito de balance de lo que sucedió en el pasado fin de semana. Y vamos a comenzar el repaso a las diferentes competiciones ligueras. En este caso vamos a detenernos en fútbol sala. Vamos a comenzar con los marcadores que se produjeron, siempre los de los equipos jerezanos. En este caso en la segunda división femenina porque se alcanzaba ya la jornada número 22. Quedan cuatro para acabar y se produjo este resultado que están viendo ya en pantalla. Alameña cuatro, Guadalcacín femenino seis. Tras seis encuentros sin ganar, pues el Guadal regresaba a la senda de victorias al imponerse al conjunto del Alameño de cuatro a seis o por cuatro a seis en esa jornada celebrada. Con este resultado, y aunque ya lo estaba de forma virtual, pero ahora sí se consigue la permanencia de forma matemática. Así que el Guadalcacín se ha salvado. Es cierto que querían estar más arriba y luchar por poder ascender de categoría, pero bueno, ya que la temporada no ha salido como esperaba, al menos no se desciende que es muy, pero que muy importante. Eso con respecto a la categoría femenina, en categoría masculina, en la segunda B tenemos al Jerez Toyota Nimauto. Vamos a ver y vamos a conocer también los marcadores que se produjeron en la jornada número 28. Solo faltan dos encuentros para que acabe la fase regular. Y en esta ocasión el Jerez Toyota Nimauto goleaba en casa por seis a uno al Victoria Ken Malagueño, como decimos en la jornada vigésimo octava. Después de cuatro partidos sin hacerlo, pues se conseguía este triunfo. Quedan dos jornadas y es cierto que la clasificación, que era el objetivo de los jerezanos para el playoff, pues es bastante ya complicado. De todas formas, hay que pelear hasta el último partido, porque siempre las sorpresas no hay que descartarlas. Bajamos de categoría, nos detenemos ahora en la segunda Andaluza Cádiz, donde tenemos dos representantes. Solo jugó uno de ellos, ahora explicamos por qué el otro no. Vamos a conocer los marcadores que se produjeron en la jornada número 18. En ese grupo único de la segunda Andaluza, en la última jornada, se produjo este marcador. Jerez Cutsal 4, Unión Deportiva Los Amigos 11. Tras este resultado, el equipo de nuestra ciudad, el filial del Toyota, queda quinto clasificado. Y el partido, Grazalema-Zulema-Cárnica-Lugo-Jerez Club Deportivo, no se disputaba este fin de semana, porque va a tener lugar el 1 de mayo, el próximo domingo, y se jugará con el horario simultáneo, con otro encuentro, con el isleño San Fernando, frente al portuense Fútbol Sala. En esta categoría, solo asciende uno, y la clasificación, de momento, está con Grazalema líder, 32 puntos, segundo el isleño con 31, tercero el conjunto jerezano con 30 puntos. La desventaja que el Kárnica-Lugo depende de los demás, primero tendría que ganar al Grazalema, y sobre todo el isleño que, bueno, pues perdiese o empatase con el portuense, un equipo que es colista y que no sabe lo que es ganar esta temporada. Es difícil, pero hay que intentarlo hasta el último minuto. El Kárnica-Lugo tiene que ganar al Grazalema y esperar que pinche el isleño. Les deseamos mucha suerte, por supuesto, al equipo jerezano. Cambiamos de deporte, nos vamos a detener en baloncesto, recuerden que ya Liga Eva, pues terminó, la primera femenina también acabó, pero todavía continúa en la primera nacional masculina en su grupo C. Este fue el marcador de esa última jornada disputada, la número 24, faltan dos para que acabe, y el equipo de nuestra ciudad caía en Écija por 59 a 43. Bueno, pues la verdad es que se está acercando el equipo jerezano de forma muy peligrosa al descenso de categoría, solo quedan dos partidos y sería importante ganar al menos uno de ellos. Mejores noticias llegaron desde el tenis de mesa, porque hubo tres partidos de nuestros representantes y pleno de victoria. La verdad es que el fin de semana se produjo, bueno, pues los mejores resultados. Vamos a ir conociéndolos poco a poco. En primer lugar, nos vamos a detener en la división de honor femenina, donde se encuentra el club tenis de mesa Jerez. En esa jornada número 15, dentro del playoff por el título, el equipo jerezano vencía de forma clara por 6 a 0 al Huercal de Almería. Casi, casi se asegura el primer puesto del playoff en el grupo 3 de la división de honor. Cabe recordar que son dos partidos los que disputan los distintos equipos. En el de ida, llamémoslo así para que ustedes lo entiendan, el equipo jerezano ha vencido. Si en la vuelta, pues logra vencer o si pierde por menos de ese 6 a 0, quedaría primero de grupo. Muy importante porque después se pasaría al playoff final, donde se conseguiría el ascenso. Seguimos con este mismo club porque el tododisca jerez masculino también jugaba este pasado fin de semana en nuestra ciudad. Vamos a conocer también el marcador, también fue positivo. Vencía por 4 a 3 al círculo mercantil industrial de Sevilla. Un partido que iba 3-3 y en el de dobles se lograba esa victoria final. También en la jornada número 15 y el tododisca deja las espadas en todo lo alto para la vuelta en Sevilla, donde se va a decidir quién será campeón del playoff en este grupo 6 de primera nacional. Así que es importante ser primero, no segundo. Ser primero es mucho mejor. Así que ya veremos qué es lo que sucede este fin de semana en tierras hispalenses. Y en la segunda nacional masculina también este club tiene representación el Mazda Jerez. Y curiosamente jugaba en casa y también casualmente vencía por 4 a 3 en ese último partido de dobles. Vencía en la jornada número 15 en ese playoff porque cobra ventaja para poder acabar. En este caso es tercero del grupo 11 en la segunda nacional. Si bien el equipo masculino de primera nacional y el equipo femenino de división de Nord aspiran a ser primero o segundo, en este caso el Mazda Jerez la posibilidad que puede es de quedar tercero que se clasificaría para la siguiente fase. Así que un buen resultado en la vuelta le clasificaría para la fase de ascenso que estamos comentando. Y vamos a continuar también después de tenis de mesa con balonmano. Se reanudaba también la competición. Aquí tenemos a nuestro representante, la tasquita del otro balonmano Jerez. Vamos a conocer también los marcadores que se producían en esa primera andaluza senior, en esa fase de clasificación, cuando quedan tres jornadas para el final. En el grupo occidental el equipo jerezano empataba en casa 34-34 frente a Lepe. No ha sido un buen resultado a pesar de que no se perdió, porque recuerden que en esta fase de clasificación solo es a ida, no es a ida y vuelta como suele suceder. Es un grupo de siete equipos y en estos momentos el equipo jerezano es cuarto. Para pasar al playoff o en este caso a la Final Four hay que quedar entre los dos primeros y la clasificación queda de momento con Triana con siete puntos líder. Le siguen Lauro y San José de la Rinconada con cuatro puntos en el segundo y tercer puesto. Y el balonmano Jerez aparece con tres en el cuarto lugar, empatado a puntos con Lepe que es quinto. Como decimos, al equipo jerezano solo le quedan dos partidos, porque en una jornada descansará y hay que vencer para intentar acabar en esos dos primeros puestos del grupo occidental. Esto en cuanto a la competición liguera se refiere, vamos a mirar también al fin de semana con otro tipo de deportes, de eventos, porque como saben, y si no se los recuerdo, el pasado domingo se disputaba en nuestra ciudad la quinta Cherry Marathon. Alfonso Sánchez y Remedios Pérez fueron los vencedores. 1.800 corredores, la mitad por cierto llegado de fuera de la provincia de Cádiz, participaron en este evento que como saben se desarrolló por el marco de Jerez. Con un tiempo de 2'53'28", Alfonso fue el ganador de la prueba reina de esta Cherry Marathon y el andaluz se impuso por delante del neerlandés Thomas Fraser y de Jesús González, que fueron segundo y tercero respectivamente. Por cierto, que los tres fueron los únicos atletas que bajaron de las tres horas. En Féminas, en Remedios Pérez venció con mucha autoridad y un tiempo de 3'28'14". En la media maratón, el atleta local Antonio Martín daba una exhibición y se llevaba la victoria por segundo año consecutivo. En Féminas, el triunfo fue para Lorena Moreno y en la Cherry Promo, que era de solo 14 kilómetros, ganaron en las dos categorías Carlos Jiménez y Verónica Tellez. En esta Cherry, que volvía a ser una fiesta, participaron, insistimos, 1.800 atletas, cifra récord para un evento que va creciendo cada año. Y es que correr por el interior de alguna bodega y habituallarse con el mejor vino de la tierra, pues fueron, la verdad, grandes alicientes para acoger este año su edición más internacional con corredores de hasta 28 nacionalidades. Además, más del 50% acudió de fuera de la provincia. Y recordemos que la salida de la maratón y la media tuvo lugar desde la Fundación Real Escuela, mientras que la de la promo se produjo desde el castillo de Macharnudo. La meta, como ven en pantalla, fue común para las tres pruebas y estaba ubicada en la Alameda Vieja. Enhorabuena a todos y todas y sobre todo a sus ganadores. También les vamos a hablar de ciclismo porque de las últimas competiciones vamos a destacar dos. El sábado se celebraba el quinto trofeo Escuela Ciclista Chiclanera, que era la segunda prueba del circuito provincial de Cádiz, de carretera de Escuela 2022. Y entre los ganadores destacamos en promesa Pablo Sánchez del Mountain Bike Jerez y en principiante Alexis Menacho de la Escuela Centauro Go Bike. Y la última prueba del Open de Andalucía BTT Cross Country 2022 y el octavo rally. El Cerro también disputaba su última del circuito provincial de Cádiz. Y destacamos a los ganadores en promesa Lucas Ramírez de la Escuela Centauro Go Bike, Lucía Saborida del Cruce del Ciclismo Estella Bike. En principiante Alexis Menacho de nuevo venciendo del Centauro Go Bike. En Alevín David González de este mismo club. Y en cadete Hugo Franco del Simisur Centauro Bikes. Como digo, enhorabuena a los ganadores. Pues bien, recuerden que estamos hoy en Polideportivo, además de haciendo este resumen de todo lo que sucede en nuestra ciudad. Estamos hoy hablando de atletismo. Estamos hablando con Geneira Sánchez, con Pablo González, que lo hemos presentado y si no lo han visto se lo recuerdo. Geneira es subcampeona de Andalucía en los 200 metros, subcampeona absoluta. Y en el caso de Pablo es campeón sub-23 de esta misma modalidad. Y estamos hablando pues un poquito de los logros, de los objetivos que se marcan a partir de ahora. Y sobre todo la importancia de estos jóvenes de hacer un gran esfuerzo para que lleguen esos resultados. Y quizás, Pablo y Anira, dejáis en cierta forma vuestra juventud a un lado. Se puede decir así, ¿no? Sí, exacto. Algo que, insisto, es de admiración, es sobre todo de agradecer el esfuerzo que hacéis. Y sobre todo si podéis servir de ejemplo también a otros compañeros, a otros jóvenes que os pueden ver, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que les inspiremos y les ayudemos a que ellos también puedan conseguir cosas. Claro que sí. Claro que sí. Porque claro, lo decías, no sé si era Pablo antes, se hacen muchos amigos, ¿no? Sí, las competiciones te hacen muchos amigos de todos lados y eso, quieras que no, luego es una motivación. Porque tú vas a competir y dices, no voy solo, voy con todas aquellas personas que ya he conocido en la trayectoria que llevas y vas un poco motivado. Porque dices, voy a competir, vale, son, ponle un minuto, quitando lo que es el calentamiento, un minuto de sufrimiento, pero luego todas las alegrías que se vienen, eso, quieras que no, es una recompensa bastante grande. Claro, y hacéis amistades, que no veas al otro como un rival o como un enemigo, ¿no? No, no. Hay buen rollito, ¿no? Sí. Es muy buen rollo. Además, esos amigos, esas personas hacen el mismo esfuerzo que tú haces. Entonces, al final compartís la misma afición. Y además, os felicitáis unos a otros. Claro. Cuando uno lo logra, siempre... Muchas veces viene esto a mejor, porque tú dices, él tiene la misma marca que yo. Y como somos amigos, que yo... Claro. Vamos a ver quién gana, no sé qué. Hacemos piques. Piques sanos, claro. Exactamente. Y al fin y al cabo, en muchas competiciones eso ayuda. Aunque te haya ganado. Y yo enhorabuena. De verdad, me has ayudado a los últimos metros, por ejemplo, en el 400, en los últimos metros, es muy importante que haya alguien o detrás tuya que tú digas, si me coge o si se me va, llámalo. Pues eso, quieras que no es una motivación también. Y sobre todo, bueno, lo importante también es hacer amistades, por lo que estáis comentando, pero también que en un futuro a lo mejor coincidís en un equipo, ¿no? Exacto. Que os fiche dentro de X tiempo, cualquier club, y si hay mal rollo, pues estaría mal los dos dentro del club, ¿no? Exacto. O sea, al final, los malos rollos en un deporte, que aunque sea individual, luego por tema de equipo, es bastante importante, no puede haber. O sea, yo en cualquier momento, siempre, nunca he tenido ningún problema, pero si lo tuviera, me gustaría hablarlo. O sea, lo hablo y malos rollos fuera. Porque al fin y al cabo, el tema de equipo, tú eres muy importante, el otro también, tenéis que estar apoyando. Y eso, una enemistad allí, no puede... Lo veo incompatible. Y en este caso, ¿con quién os lleváis mejor? Yo sé que es con todos, vale. Pero me refiero que con el que tengáis especial, no sé, vinculación, que habéis conectado más... En tu caso, Yanira, por ejemplo, ¿quién crees tú de las compañeras con las que compite que te llevan mejor? Hombre, pero diciéndonos, hombre. Bueno, si quieres, verá, no estás obligada, pero digo, por decir algo, mira, Luisa y Antonia me llevo bien por decir algo, ¿entiendes? No es obligatorio, ¿eh? No te quiero poner en un compromiso. No, no, no. No, dentro del club de Nerja, la verdad que... No, no, y fuera, y fuera. Me refiero en general. Hombre, es mi amiga Marta... Se me da la vellina. De Sevilla, bueno, es del Bahía. Y la conocí hace ya muchos años. Y es una amistad que me llevo para toda la vida. Porque ella me ha visto, ella me apoya, me ha visto... Las dos nos hemos... Hemos estado mal dentro del atletismo. Nos hemos ayudado, nos hemos visto también arriba y nos hemos apoyado, nos hemos alegrado de lo que hemos conseguido. Entonces es una amistad muy sana y de lo que mejor me llevo del atletismo, siempre lo diré, de las cosas que consiga, los resultados, muy bien. Pero esa amistad y muchas otras me las llevo para siempre, vamos, seguro. ¿Y en tu caso, Pablo? Yo tengo para cada prueba. ¿Para cada prueba? Exactamente. Eso sí que está bien. Para el 200 tengo un par de amigos, José, Mi, Isma, Marbizón y Jesús, que Jesús ya es un fuera serie. Y para el 400 tengo, por ejemplo, uno de Playa de Castellón. Estos que te he nombrado, menos uno, son todos de mi club. Y en 400, Rafa, que es del Playa de Castellón, que te dije antes que es un equipo bastante... uno de los mejores. Eso fue uno de los que me ayudó a conseguir una de mis mejores marcas. Entonces eso siempre lo voy a recordar. También gente de mi club, Josan, Javi Sánchez, que es uno de los que fueron al europeo. Ha ido también a Belgrado, que es el mundial que hubo. Entonces, si quieras que no, tener a esas personas como imagen de motivación vienen bastante bien. Incluso Erta, que fue el que fue a las Olimpiadas, que es compañero nuestro, me habla de cada experiencia, de cada momento. Y siendo el de cuatro como yo, digo, yo por favor, ven a entrenar conmigo, porque es que esa motivación que me transmite solo hablando es magnífica. Claro, eso es lo bonito del deporte. Es que al final nos ayudamos unos a otros. Algunos tenemos puntos fuertes en alguna cosa, otros en otra. Entonces nos vamos fortaleciendo en eso. Es que el atletismo y el deporte es como la vida misma. Hay momentos eufóricos, hay otros momentos que necesitas ayudar y bueno... Y lo que te enseña el deporte. Tanto que se habla de los valores, ¿no? Sí. ¿La amistad es el principal valor que habéis conseguido? ¿Creéis que es el... No digo el único, digo el principal. Yo creo que el principal valor que yo he visto, que aunque sea de tu equipo, de no tu equipo, que no puedes crear una enemistad. Siempre apoyando al otro, porque había personas que no han llegado a la final, se han lesionado. Y lo ves allí sabiendo el dolor, que están sufriendo, porque no es solo tengo una lesión, tengo que parar dos semanas, sino todo el esfuerzo que he traído para llegar a esta competición, que tenía muchas ganas y ahora no he conseguido los objetivos. Los ves, vamos a decir derrumbados y quieras que no, eso tú dices yo, no puedo dejar a esa persona de esa manera. Quiero ir a hablar con él, quiero motivarla, ayudarla, porque en el momento que a mí me ocurra, yo quiero que venga alguien y me diga aquello. Tranquilo, ya vendrán momentos mejores. Eso es como un apoyo, una amistad, claro. Desde luego que sí, es muy bonito lo que estáis comentando, porque es así. Cuando todo va bien Tom Popa es muy fácil y tiene mucho amigo, pero esos verdaderos se ven en los momentos malos y eso es lo importante que estáis sembrando, no solo conseguir los logros, sino lo que estáis comentando, el valor de la amistad, de esa persona que veis, os veis muy poquito y de prueba en prueba. Exactamente. Y bueno, pues eso es muy bonito. Puestos a soñar, como yo decía antes, ahora mismo en el caso masculino el Playa Castellón es el mejor equipo de España. Sí. ¿Te gustaría estar allí? Ahora mismo yo estoy muy bien en mi equipo y eso sería planteárselo. O sea, yo sinceramente, como andaluz que soy, Nerja es andaluz, entonces me gustaría estar en un equipo lo que es andaluz, entonces lo que yo prefiero es que mi equipo llega primero y sea el mejor de España y yo meterme en un equipo que es de Villarrea, si no me equivoco. O sea, esa sería mi motivación. Llevar a mi equipo hasta donde se pueda. Está muy bien. ¿En tu caso, Yanira? Yo de Nerja no me quiero ir. No te quiere ir. Es que hemos tenido muy buenas experiencias. Es verdad que otros clubes tienen sus cosas también, pero a mí me recibieron desde el momento y me han tratado muy bien. Para mí es el mejor equipo. Es que es una piña. Tú ves los demás equipos, bueno, hay buen rollo y tal, pero es que no sé si es porque somos andaluces, pero... Bueno, habéis congeniado muy bien y eso es muy importante. Exactamente. Sobre todo si os escucha... ¿Presidente o Presidente? ¿Quién está de...? Presidente. Presidente, si os escucha os va a poner un monumento. A ver, hay que tenerlo contento. Desde luego que sí. Bueno, pues estamos llegando a la recta final del programa. Yanira, Pablo, ¿queréis comentar alguna cosita? ¿Algo que quizás no se haya dicho? Es momento de hacerlo. Si queréis incluso saludar a alguien no pasa nada. Ahí tenéis la cámara para que podáis saludar. Es el momento de hacerlo. ¿Queréis decir algo? Bueno, pues un saludo para toda mi familia, para mi entrenador Alberto y para el grupo de entreno. Ajá, porque entrenáis... Bueno, decíamos aquí hasta que ahora las pistas se están arreglando y tenéis que ir al puerto. Normalmente entrenáis en Jerez. ¿A diario? Sí. Bueno, en verdad vamos... Entrenamos seis días a la semana, entonces sí. Casi a diario. Sí, casi a diario. Casi a diario. pero a Jerez no vamos siempre, en verdad. Intentamos, como hay gente de fuera, también intentamos que ellos estén cómodos, que no estén todo el día viniendo hacia... Claro, que vayan. Oye, ¿y en el día que no entrenáis os sentís bien o al no estar entrenando os sentís raro? A mí me falta algo, tengo que decirlo. Faltado. Es como que lo agradezco porque estoy descansando, pero tener tanto tiempo libre es como... Es raro. Pero tú dices, faltan dos horitas de estar por la cabeza. De pasarlo mal. Exactamente. De pasarlo mal. Bueno, pero hay que descansar porque si no el cuerpo lo salga. Bueno, pues Yanira, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Enhorabuena por lo que habéis conseguido y bueno, esperemos que pronto volvamos a decir vuestro nombre porque habéis conseguido algo muy importante, bien sea a nivel individual o de equipo. Y nada, pues lo dicho, que gracias por recibirnos aquí. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues hoy hemos conocido mejor a estos campeones porque lo son, no solo porque una medalla te la cuelgue significa que eres campeón o soy campeón y bueno, en general ya han conocido y hemos conocido un poquito más quienes son Yanira y Pablo, dos jerezanos que están consiguiendo dar fuerte en el atletismo y esperemos que sus nombres le sigan sonando en los próximos años. Nosotros pues no tenemos tiempo para más. Les agradecemos también a ustedes que nos hayan acompañado y les esperamos como siempre en el próximo programa en Polideportivo. Adiós. ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! Devantando las manos así, así, moviendo la cintura Así, así, moviendo el sexy Ese mismo nuevo me traigo para ti Así, moviendo la cintura ¡Suscríbete al canal!